¡Hey! ¡Hey! Freya es el nuevo gran personaje que están lanzando con la actualización Ahora, es muy muy bueno, vale mucho la pena o demás Es interesante, vamos a llamarlo así de primeras Y es que tenemos que ver su pasiva, skills y ultimate para entender esto un poco mejor Vamos a ir primero con su pasiva Decirte que es un personaje de atributo rojo o de fuerza de raza de desconocidos Como están viendo por acá, y la pasiva dice lo siguiente Por cada aliado Ragnarok participando y que esté en el campo de batalla, obviamente Tus habilidades, las de Freya, relacionadas al ataque aumentan en un 7% Por cada uno de los aliados de Ragnarok en el campo de batalla Participando, de tu lado, aliado, obviamente Y por cada desventaja sobre el enemigo, la tasa de perforación aumenta en un 4% hasta 5 veces Y es tasa de perforación según lo que dice aquí la traducción para todos los aliados Entonces está interesante, al menos esa parte sí se comparte con todos Pero la primera solamente para ella, que son stats ofensivos Y cuando tú leas o escuches en cualquier momento de este juego stats relacionados al ataque, defensa o vida Es lo mejor que puede estar leyendo Así que de momento se autobustea Pero depende de que se lleven un equipo de Ragnarok Eso es lo que te está dejando entender Creo que destacaría mucho más en PvP con un equipo de Ragnarok de PvP Pero no dice que solamente funcione en PvP Así que no vamos a restringirla solamente a que en PvP es que la veas nada más Y que pueda funcionar en otros contenidos del juego Por ahí, por allá, que tengo pensado ya algunos equipos interesantes Que vamos a hablar un poquito de eso más adelante De ahí, su primera skill Leopardo de Elegancia, que es esta aquí, que estamos leyendo Está acá Dice Inflige daño rápido igual al 500% de ataque en un solo enemigo Que es daño de Rush Que es 0.8% de daño adicional por cada 1% de tu vida restante Así que, pues, interesante de todas formas esto de acá De ahí la otra skill que está justo aquí abajo Es un ataque en área que dice Inflige daño de perforación igual al 250% de ataque en todos los enemigos Y te da perforación aumentado por 3 Porque es un ataque basado en la perforación Así que es lo normal que te esté dando esto de aquí Su propia pasiva te da perforación también Así que por ahí es donde ves que tiene bastante que ver Que es auto-eficiente en ese tema Para que se aumente ella misma su propio daño De ahí, su ultimate es uno que yo creo que va a tener Emociones divididas Yo las tengo, honestamente Pero dice lo siguiente Inflige daño de Ola Equivalente al 1.350% de ataque a todos los enemigos Esto en 6 de 6 Y aplica el efecto de Abyss a sí mismo durante dos turnos Bueno, al enemigo Que es el efecto de Abismo Que es el efecto que tiene Kingalitas Si no lo sabías Daño de Ola Menos 20% por cada enemigo en el campo de batalla Menos 20% de daño por cada enemigo en el campo de batalla Abismo Daño adicional del 50% del daño total Al comienzo del turno del enemigo Se aplica solo al efecto de Abismo del último aliado utilizado Así que... Tiene un ultimate que de por sí tiene el efecto de Ola De Eleven Que no es un efecto bueno porque disminuye el daño Que puede llegar a ser tu propia carta Para que no sea tan chetada o algo así Es una carta que no te beneficia Un efecto que no te beneficia Y esta fría la tiene Menos 20% de daño por cada enemigo en el campo de batalla Así que si quedan más, pegas menos Si quedan menos, pegas más Revientas más y demás Igual como tiene el efecto de Abyss Creo que pega lo suficientemente fuerte en 6 de 6 Como para hacer one shot Así que por ese lado no tendrías que preocuparte Pero en líneas generales Como que es un nerf Para que si la llevas con menos dupes Se note la diferencia Y llevarla con menos dupes Bueno De ahí tenemos esta gráfica de aquí Que te dicen del 1 de 6 hasta 6 de 6 Como aumentando el daño El ataque normal Y el efecto de Abyss Que es algo que ya conocíamos normal Así que no hay mucho que decir por acá Lo siguiente es analizar su banner Que el banner, ya lo están viendo Es bastante malo Honestamente O sea, no es lo peor del mundo Pero no hay mucho que destacar A excepción de que trae Jormungandr Si no la tienes Obviamente conseguirla siempre está bien Igual Megelda La primera vez que la consigues Es donde tiene mayor valor Porque dupes No necesitan ninguno de estos dos personajes No diría que no se los des Pero ustedes me entienden Funcionan perfecto sin sus dupes Normal Así que bueno Está Megelda, Jormungandr Que está ok Está Skadi Que está bastante bien Está Freer Que está ok Está Thonar Que está ok Que ha aparecido en los últimos banners Y demás Así que es como bueno Ok Bang de Ragnarok Si es un buen personaje Diane de Ragnarok Sigurd Thonar para Belmos Y tenemos a Brunilda Que le han regalado Así que Es un banner normal No hay Tarmiel No hay así algún personaje extra Que no sea de Ragnarok Como para que rellene aquí Y tenga un mayor valor No es lo peor del mundo Pero no diría que es un buen banner O un banner que me ha dejado Sin palabras Asombrado O cosas así Así que bueno Es lo que hay De 600 diamantes Donde a los 600 Te aseguras A la Freya nueva Que acaba de salir Ya saben de que Este personaje No va a ser agregado Al gacha normal De los tickets Pero lo que sí Va a ser Es que le van a agregar A los tickets SR No ni siquiera A los tickets SSR Sino a los tickets SR Cuando se vaya Su tiempo En el banner Y demás Interesante el personaje Yo sé que a primeras impresiones Se ve como si fuera Solo para PVP Creo que va a destacar Primero solo para PVP Pero ahorita vamos a hablar Si es que queremos darle Algún tipo de utilidad Que es algo que tendremos Que probar dentro del juego No te puedo asegurar Al 100% Pero es algo que especulo Y que pensando Cómo funcionaría Es que podemos Sacarle el provecho En PVP Que ahorita lo vamos a ver Se abre el capítulo 6 De Ragnarok Hay diamantes por conseguir ahí Hay nueva historia Que está siempre bien Bien Porque hace tiempo No teníamos nueva historia Siquiera de Ragnarok Así que eso me gusta bastante Nueva bestia demoníaca Nidog Que aunque acá lo llaman Netshock Es por la traducción Que está la página De japonés a español Y el Google Traductor A veces traduce así Medio raro los nombres Pero es Nidog Y tenemos 4 nuevas reliquias 3 que son de la nueva bestia demoníaca Y una que es de los lobos Que es la de King Alotas Que ahorita más abajo Vamos a ver las traducciones Y demás Para explicarte Qué es lo que hacen Muy buena la de King Alotas Las demás Son ok Ok Interesantes Y ahorita vamos a ver El por qué Batalla de bestia demoníaca Se abrirá a completar La historia principal Capítulo 13 Episodio 237 Ya no puedo leer Y demás Acá está la imagen Cómo vanse los pisos Y según cómo van avanzando Las fases Que ya le hemos visto aquí En el propio directo Vas peleando Con ciertas partes De Nidog Primero peleas Con las raíces De ahí con otra parte De su cuerpo Y al final Terminas peleando Con el propio Nidog En la fase 3 Me imagino yo Porque no le llegaron a mostrar Si quieren el directo No lo pudieron pasar Está complicado Si estaba complicado Pega muy fuerte Si pega muy fuerte Y el equipo que mostraron Me parece que es uno Que no es algo Muy recomendado Porque no lo podían pasar ¿Qué te puedo decir? Estos son los nuevos materiales Principales Que vamos a conseguir Y son los submateriales Que tenemos aquí Que son estas piedras rojas También Que vamos a ir consiguiendo Haciendo el farmeo Y demás Recompensas añadidas Al intercambio De memoria del mundo celestial Está aquí Adición de recompensas Al completar el tercer piso De la batalla de los lobos Agregaremos una recompensa fija Que te permite Obtener repetidamente Esto de aquí De los lobos El material principal Para hacer un farmeo Infinito prácticamente Aunque va a ser Mucho más lento Obviamente Que tendrías que pasar Piso 3 Y piso 3 Y piso 3 Todo el rato Todo el rato Todo el rato Skins de Freya Tenemos aquí Skins No sabría como llamarlas Esta es media futurista Esta es de egipcia Y esta es de Madame Algo Madame No sé De algo se habrá Inspirado para esta skin Parece de Cruella Pero no es de Cruella Obviamente Si no es de alguna Madame Algo No sé por qué Me suena eso Y esta de aquí Egipcia Es bastante conocida ¿Verdad? ¿Quién la habrá hecho? ¿Quién habrá traído Ese concepto Al juego siquiera Para conseguirla gratis? No lo sé Pero apoyo Jamás tendré Justicia Jamás sabrá La vida continúa Es lo que hay Se agregó el artefacto El conjunto de artefactos De Ragnarok Que hace lo siguiente Es gratis Obviamente por el evento Lo podemos conseguir Y es para PVP Si un aliado Con rastro de Ragnarok Está vivo El daño recibido Por aliado de enemigo Se reduce Reducción de daño 2, 4, 6, 8 Y hasta 10% Si lo tienes maxiado Digo para PVP Porque es donde Te convendría más Utilizarlo Si es que llevas Un equipo full de Ragnarok Esto de aquí Que viene específico Para personajes de Ragnarok Viene bien Así que normal Es gratis Igual conseguirlo Tenemos dos nuevas cartas De artefactos UR Por cada lobo Que se va a conseguir En los lobos Exchange Donde se puede obtener Algunos artefactos Y llevar a cabo Después de mantenimiento El jueves 2 de febrero Así que Bueno Interesante Para conseguir aquí Es Boss Battle Event Boss Battle Returns Uh Espera Espera De evento Yo pienso que es de los lobos Pero no entiendo muy bien Cómo se consigue Me imagino que es por drop Nada más No tienen efecto Solamente te dice Que se consiguen ahí Y me imagino que van a sacar Un conjunto de artefactos Después Donde estas estén incluidas O algo así Porque ahorita no tienen Un efecto en sí Las reliquias Las cuatro nuevas Que agregaron La de King Alotas Es de los lobos Porque aquí parece Que te dan a entender Que es de la nueva bestia demoníaca Porque están aquí Todas juntas ¿Verdad? Pero si vemos el directo Y justo lo tenía acá abierto Para mostrarlo Decían aquí Que son materiales de los lobos Y no solo eso Porque están regalando Una reliquia de los lobos Así que si quisieras Podrías conseguir la reliquia Así de momento Solo por login Esto de aquí Así que bueno Igual lo menciono Más abajo van a estar Como es que van a estar Regalando la reliquia Y todo eso Pero para que quede Un poco claro Porque si no Quedaría muy confuso ¿Qué hace la reliquia de King? Dice Aumenta tu daño Aumenta tu daño infligido En un 15% Y aumenta las estadísticas Básicas de todos tus aliados Afectados por tu escudo En un 15% Así que tú atacas con King Te pones el escudo Con todos Y todos los aliados Tienen stats básicas Aumentados Cuando tengan el escudo Activado Obviamente En un 15% Y el King Según la traducción Yo pensaba que era Para todos en general Pero según la traducción Va a tener 15% De daño Aumentado Infligido Igual está muy buena La reliquia Me gusta muchísimo Porque es una que se beneficia Siempre con King Que es algo que quieres tener El escudo activado Así que bien Aprobado Me gusta bastante 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 La reliquia De ahí tenemos Reliquia de Fraudrin Que es como una reliquia De Ludociel No hay efecto especial Pero aumenta tus estadísticas Básicas Un montón No hay más Es como la de Ludociel Y es más que nada Para el Fraudrin Creo de acá Fraudrin verde Más que el Fraudrin azul De ahí Esto de aquí Si son con las reliquias O materiales Perdón De la nueva bestia demoníaca Nidog Esta de aquí De Fraudrin Meláscula Y Zeldris La de Meláscula Dice lo siguiente Aumenta las habilidades Relacionadas con el ataque De los aliados Afectados por su efecto De sobrevivir De supervivencia O sea Meláscula roja Meláscula de la coin shop En un 30% Y aumenta estadísticas Básicas de los aliados En un 3% Por cada efecto De llamas En el enemigo Hasta 5 veces Es directamente Solo reliquia Para Meláscula roja Que es un poco raro Porque debería ser una Que sirva para todos Creo Creo Pero Nedmar Él dijo Sabes que me da igual Solo para De coin shop Y acá solo para El Fraudrin verde Pero no está mal Creo Bueno Ok Y de ahí De celdris Que son los celdris Antiguos Coin shop Y el celdris azul De los críticos Que nunca mete críticos Si tu indicador De movimiento especial Disminuye O usas tu habilidad Para reducir El indicador De movimiento especial Del enemigo Las estadísticas Básicas de los aliados Aumentarán en un 6% Por cada indicador De movimiento especial Reducido Hasta 5 veces De todos los aliados Dice Así que eso está interesante Excluyendo reducción Debido al uso De movimientos especiales Obviamente Porque si es tu ultimate Te reduces Todos tus orbes Porque acabas de gastarte Tu ultimate Y lo interesante Es que dice Que si tu indicador De movimiento especial Disminuye O el del enemigo Lo reduces Así que En si sería Usar el celdris rojo Prácticamente No es que nos sirva Con el azul También Pero bueno Está por ahí Interesante De todas formas La reliquia La que más me emociona Es la de Fraudrin Y la de King Alotas 100% Ahí están las nuevas reliquias De ahí tenemos Se agregó un nuevo carácter De inicio de sesión Freya Te va a saludar Cuando empieces Cuando estés en el juego Y te va a dar las recompensas Y todo eso Evento de bonificación De diamantes Que es por dineros Acá packs Para comprar Si eres alguien que compra Ahí te viene bien Si no No pasa nada Seguimos Se mejora la función De equipamientos De artefactos Ahora directamente Desde la configuración De equipos Vas a poder Poner el conjunto Y no tienes que Entrar a algún contenido Específico Para hacerlo de esta forma No recuerdo Que esto No esté disponible Me parece raro Pero lo están agregando Así dicen ellos Función intermediaria Mejorada Ahora vamos a poder ver De forma específica Las moneditas Que tenemos por cada tienda Para que sepas Si tienes monedas Si quieres disponibles Bien Función mejorada De Brawl Festival Brawl y Night Shop Acá está Van a agregar esto Aquí para el vendedor Que va a estar en la taberna Siempre Y así no tengas que Moverte mucho Por todos lados Sino encontrar Todo lo que necesitas Comprar en una tienda Dentro del juego En un solo vendedor En la taberna Así que es mucho más fácil Te ahorras más tiempo Y es un cambio mínimo Pero la verdad Que se agradece un montón Evento especial De bonificación De inicio de sesión De Ragnarok Esto es la reliquia Gratis Que te estaba diciendo Va a ser un login De 14 días Y te va a alcanzar Los materiales Para ser tu reliquia Totalmente gratis De los lobos ¿Cuál recomiendo yo? La de Freya La de Freya Que estoy hablando La de Zonar La de Zonar Que es para que Puedas farmear más reliquias De los lobos Obviamente Y si ya la tienes Ahí depende de ti Pero la de King Se ve muy interesante Y si no Alguna otra Que te falte por ahí O quieres hacer Ve con todo Porque al final Es una reliquia Totalmente gratis Se agradece bastante Netnor La verdad Se agradece bastante Evento de bingo De Ragnarok Estos son recompensas Normalitas En general Para conseguir Muy fáciles No hay mucho que destacar Es un evento de bingo Que siempre está bueno Viene con una skin gratis Para la nueva Freya Al parecer aquí Y conjuntos de artefactos También Para el nuevo conjunto De artefactos De Ragnarok Normalito Con otras recompensas Que están ok Tenemos misiones Intensificadas Consta un total De 6 pasos Ya saben de que Esto de aquí Puedes hacer solamente Una visión Y conseguir la recompensa Final Y avanzar a la siguiente O conseguir todas las recompensas Y la recompensa final Y avanzar al siguiente step Es simplemente para hacerlo O más rápido O aprovechar todo al máximo Que es lo que recomendaría Al final Porque Te va a sobrar el tiempo Para hacer todo Para que lo quieres pasar todo Súper súper rápido Si al final Son recompensas gratis Evento de Hawk Pass Una nueva skin Para Kuz Sack Estamos viendo aquí Y ya van cambiando La temática Porque antes teníamos Pijamas Tenemos chef Tenemos pijamas Nate salió El Chandler Ahí con su skin De golf Parece jugar golf Y ahora sale Esta skin de Chandler Que parece que se va a ir A entrenar No sé Karate o algo No se ve muy bien Porque solo se ve así Aquí bien pequeñito Así que No podría decir mucho más Pero hay esa skin gratis De Chandler Con Hawk Pass Si es que quieres llamarlo gratis Es gratis Porque obviamente Tendrías que ahorrar Los Hawk Points Pero de más Evento de donación de aldea Normalito Evento de Fuertes Ogres Dos diamantes Se solucionó un problema Por el cual la historia de pruebas De las Sage Infinity Merlin No se mostraba En Story Recollection Se solucionó el problema Que algunos disfraces De Zeldris No se mostraban correctamente Se solucionó un problema Por el cual algunos nombres De disfraces De mono No se mostraban correctamente Y se agrega Una nueva característica especial Para personajes Rasgo de Dios Yo creo que esto No es una raza Porque ya vimos Que Freya es raza De desconocidos Si no es como Algunos personajes Tienen la característica O la etiqueta De Ragnarok O algunos tienen Etiqueta De Seven Deadly Sins O etiqueta De Catástrofes O etiquetas Ahí hay un montón Así que Ahora va a haber Una nueva etiqueta de Dios Que va a tener Freya Y yo creo que El siguiente personaje Que podría tener Etiqueta de Dios También Y que tenga algo Que bonifique Los personajes de Dios Podría ser Tyr Que salga en un futuro Que va a salir obviamente Pero no diría Que es el siguiente Que va a salir Nadie lo sabe Así que eso Estaría interesante Esperar A que esté saliendo Otras cositas Que mencionar Pues Que hicieron una demostración En el directo Acerca de la nueva Freya Y demás Hicieron la demostración De la bestia demoníaca Está muy interesante Mostraron este equipo aquí Pero yo creo que Funcionaría un equipo mejor Tal vez con Freya No diría que sería lo mejor Pero sería tal vez Como Freer Cuando salieron los lobos La primera vez Era lo mejor Que teníamos disponible En el momento Y podría ser un equipo Brunilda Scaddy Freya Y alguien más Es algo que me imagino Es una idea que te doy Desde ahorita Para que sepas Que es lo que se me ocurrió Y a ver Cuando estemos probando Un poco más los personajes Si eso se vuelve verdad O no Pero en general Eso es todo lo que está llegando Ya saben que King Viene con reliquias De los lobos No se vayan a confundir Y estaré hablando Un poco más Acerca de Las skills Y pvp en específico De Freya En otro video Pero sin más Eso sería todo Por el contenido Y eso sería todo Por el video De hoy Si te gustó Dale like Y suscríbete Que estaré subiendo Más contenido Si déjame en la caja De comentarios Que tanto te ha gustado Esta actualización De Ragnarok Del 1 al 10 Cuanto le pones El personaje La bestia demoníaca La reliquia gratis Y demás Yo le pongo Un El personaje No me ha convencido Mucho por ahora Así que le pongo Un 6 La bestia demoníaca Le pongo un 8 Que me gusta Que esté llegando Un nuevo contenido Y en si El banner No le pongo Ni nota Así que La reliquia gratis 10 de 10 Eso si Con eso me estoy despidiendo Y nos vemos en un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau